Salís a las rutas de Misiones y de acá hasta Iguazú te cruzás con unos 30 controles, pero a pesar de eso, una semana atrás hubo más de 7 vuelcos, autos volcados en diferentes puntos de la provincia. El más emblemático fue el que volcó acá en la costanera de Posadas. Este fin de semana varios motociclistas que fallecieron. El caso más emblemático, un menor de un año y medio que falleció arriba de una motocicleta que fue víctima de que lo atropellaron a la motocicleta en plena ruta. O sea, es complejo el tema, pero no hay un plan de acción que sea contundente. Hablar sobre el tránsito, hablar sobre seguridad vial es un tema áspero. Fallamos los conductores, básicamente, como te decía. Hay controles de acá a Iguazú cada 30 kilómetros, cada 40 kilómetros. Hoy venía desde Candelaria y me crucé tres controles. O sea, hay controles, pero los conductores no se adaptan. Los controles fijos tampoco funcionan muy bien, son para prevenir. Es decir, nadie llega cometiendo una infracción en control fijo. Vemos conductores todo el tiempo hablando por celular o sin casco, pero nadie llega a un control de esa manera. A lo sumo te van a encontrar alguna problemática en los papeles que tenés del vehículo, pero otra infracción no. El otro día el presidente del Consejo de Seguridad Vial ha hablado de 90 y tanto de víctimas, pero nosotros queremos hablar ya desde otro punto de vista. Fíjate que hubo más de 5.000 muertos en la Argentina, pero no se habla de la cantidad de personas que quedan lesionadas y con lesiones graves. Hubo más de 8.000 personas que quedaron con lesiones gravísimas, gravísimas. De eso, el 77% tiene casi una morbilidad. De ese 77%, el 44% eran motociclistas. La cifra es altísima y es acumulativa, porque lo que sucedió el año pasado sucedió el año anterior, sucedió el año anterior y así se viene acumulando. Es un problema que ya cuando estuvimos reunidos con el gobernador electo, Oscar Herrera Huat, decía que al pesar de los controles, que la policía realiza muchos controles de tránsito en las rutas provinciales, cuando te vas a los municipios, entras al municipio, te das cuenta de que no es tan así como lo que sucede en la ruta. Gracias.